En este vídeo hablaremos de los cursos masivos abiertos en línea y de la historia que arrastran como estos cursos empezaron. Para ello lo primero que recomiendo si habláis inglés es este boletín que se llama edsearch.com, edsearch.com barra sign up, son hay dos boletines, uno de educación superior y otro de educación general donde se habla de tecnología educativa, de MOOCs, de nuevas aplicaciones centrado en el mercado estadounidense pero con noticias de todo el mundo. También habla de cuánto se está invirtiendo en las empresas de tecnología educativa. Es muy interesante si habláis inglés para seguir la evolución de la tecnología educativa. Bien, ¿qué dice el presidente o qué dijo el presidente de Stanford? Porque esto ya hace ya varios años, pues creo que la educación en línea y el papel de la tecnología van a ser transformadores. No hablo exactamente de los MOOCs sino que dijo que los MOOCs son parte de un movimiento que ya no tiene vuelta atrás, que es la incorporación de la educación en línea a la educación reglada. ¿Los MOOCs de dónde vienen? Pues los MOOCs beben de varias fuentes pero la más cercana es el OCW, el Open Courseware, hay un consorcio a nivel mundial que es el Open Courseware Consortium, este que veis aquí, que tiene en cada país universidades y centros que van aportando cursos, bueno, más que cursos lo que aportan son el material de sus cursos reglados porque la diferencia entre el OCW y el MOOC es que el MOOC es un curso con sus exámenes, con su principio y fin, en cambio el OCW es los materiales que se han utilizado para un curso concreto, incluidos los vídeos, pues o no, pero esa es la diferencia. Entonces, en este consorcio podéis acceder a todo el mundo, todas las universidades del mundo que están aportando material Open Courseware. Una de las primeras, una de las pioneras y una de las que más tiene es el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que tiene pues esta web, tiene un montón de sus cursos, de los que da allí en presencia, presencialmente a sus alumnos, pues los tiene colgados aquí el material que utiliza. Bien, también tenemos un buscador de material Open que se llama OER Commons, vale, que es Open Education Resources y aquí se pueden buscar por nivel, por tipo, por idioma, por estándar, fijaos, y te busca pues ejercicios, vídeos, lo que haya etiquetado como material Open Source. Aquí tenéis la dirección que es Overcommon y aquí tenéis otro parecido que montó la Unión Europea para buscar material OCW. Luego podemos hablar de iTunes U, aunque iTunes U está de capa caída, esto hace año y pico, Apple lo ha sacado de de iTunes y hay que acceder desde el iPad o desde el iPhone o no se puede desde el ordenador con el iTunes, o sea, digamos que le está como apartando un poco, pero iTunes U fue un movimiento muy importante que sigue estando, que es una herramienta de Apple que permite a las universidades subir vídeos, subir PDFs, subir cursos y poderlo ver desde los dispositivos de Apple. Ahora mismo desde la herramienta de Apple en el PC desde iTunes no se puede, pero desde un iPad o desde iPhone se puede perfectamente y hay cursos de muchas universidades online. Aquí tenéis por ejemplo de esto hace ya algún tiempo que capturé este listado, fijaos la cantidad de universidades alfabéticamente que tienen material online, incluso aquí en chino. Pues aquí tenéis por ejemplo un curso de coding, coding together apps for iphone and ipad. Pues aquí lo tenéis de la Universidad de Stanford en inglés con su listado, etcétera. Se acaba de cuando iTunes todavía permitía hacerlo, aunque en el móvil lo veréis así. ¿Qué son los MOOCs? Pues MOOCs son las siglas en inglés de cursos abiertos online masivos. Lo que pasa es que esto cada vez es más negociable porque ¿qué significa abierto? Que es el material reutilizable completamente o que se puede acceder gratis. ¿Qué significa online? Online es que está, hay interacción en tiempo real, hay cohortes locales o no, simplemente es que puedes acceder a él y ya está. ¿Qué es un curso que empieza y acaba en un tiempo? Que lo puedes hacer en cualquier momento pero tiene un principio y un final, que el instructor está detrás o que el instructor no está detrás, que hay una comunidad, todo esto ha ido cambiando. Y también lo de masivo, al principio pues los MOOCs tenían cien mil, doscientos mil, ahora los MOOCs tienen dos, tres, cinco, seis mil, hay MOOCs muy masivos, pero ya no es igual de masivo porque hay muchos MOOCs y se ha repartido mucho la audiencia. Además tenemos la diferencia entre X MOOCs y CMUCs. CMUCs son los primeros que salieron allá por el dos mil ocho basados en la colaboración entre la comunidad, pero que no podían escalar muy grande, ¿por qué? No podían escalar mucho porque necesitaban coordinar a mucha gente. Luego ya salió el modelo X MOOC, que es el que empezó en la Universidad de Stanford con el curso de inteligencia artificial que tuvo ciento sesenta mil alumnos, que estaba más pensado para escalabilidad, pero sigue un modelo pedagógico más antiguo, más basado en el profesor, pone unos vídeos y unas preguntas y los alumnos lo van siguiendo y hacen algunos trabajos. Bien, pues, ¿cuáles son las mayores plataformas de MOOCs? Pues la más grande es una plataforma que se llama Corsera, que es una spin-off de la Universidad de Stanford y que es con ánimo de lucro, o sea, pretenden ganar dinero con esto. Tienen mil doscientos y pico cursos de unas ciento sesenta universidades y tienen más de treinta millones de inscritos. Estas plataformas, las plataformas grandes tanto Corsera como edX, que la veremos es la siguiente, que es edX.org, la anterior también es Corsera, Coursera.org, esta es edX.org, ambas plataformas empezaron ofreciendo los cursos en abierto, con los certificados gratis y han ido cerrándose en busca de un modelo de sostenibilidad. Corsera en busca de un nivel, perdón, de un modelo que le permita ganar dinero y edX no porque edX es non-profit, es sin ánimo de lucro, pero de un modelo que le permita ser sostenible. EdX tiene como mil doscientos cuarenta cursos de ciento cuarenta universidades y tiene veinte millones de inscritos en vez de treinta. Pues bien, ambas han retirado los certificados gratuitos, han cerrado el acceso a los exámenes evaluables y van cerrando cada vez más el contenido para intentar buscar la sostenibilidad, lo cual es una pena porque estamos llegando a un momento en el cual ya no se sabe si cumplen todas las condiciones de lo que se llamó MOOC en su día. Todavía quedan cursos abiertos en ambas pero se van cerrando cada vez más. Lo mismo le pasa a FutureLearn, FutureLearn es la plataforma que lanzó Open University en el Reino Unido y pues que también tienen bastantes millones de usuarios en todo el mundo pero que también ha ido cerrándose en busca de la sostenibilidad, vale, entonces también tiene pues todas han tendido a lo mismo, hacer lo que se llaman nano degrees o micro masters o lo que sea que son pues agrupaciones de cursos que permiten llegar, dar, perdón, que dan acceso a un diploma de mayor valor, que vale bastante más dinero, etcétera. Están buscando modelos para monetizarse. Tanto FutureLearn como EDX nacieron de fondos de las universidades. EDX, el MIT y Harvard pusieron cada una treinta millones de dólares, bueno veinte primero cada una y luego diez más cada una y FutureLearn creo que puso quince millones de libras Open University. Luego ha entrado en el capital de FutureLearn ha entrado una empresa privada, Coursera no, Coursera directamente buscó capital privado porque desde el principio ha sido con ánimo de lucro. Otras plataformas, esta plataforma que es MiriadaX.net, MiriadaX.net la montaron Telefónica y Universia, Universia es la asociación de universidades latinoamericanas detrás de la cual está el Banco de Santander, pero Universia se ha salido y ahora mismo la maneja Miriada. Tienen más o menos cuatro millones de inscritos y tienen pues seiscientos, setecientos cursos más o menos de también bastantes universidades, cien o algo así. Bien, tenemos también una plataforma que es FAN, que es France Université Numerique, que es fan-mooc.fr, que esta la ha montado el gobierno francés directamente, la ha montado el gobierno francés con las universidades francesas públicas para ofrecer contenido de calidad en Francia. Esta plataforma utiliza el software que se llama OpenEDX, que comentaremos ahora, que es un software libre que creó EDX para su plataforma pero que ofrece a todo el mundo y hay otros países que están haciendo lo mismo. Antes acabaremos con Iversity, Iversity es una plataforma alemana de MOOCs que llegó un momento en que cayó en bancarrota y que la ha recuperado, la ha comprado Springer, una editorial y ofrece cursos en abierto. Bien, canvas, canvas es un LMS, LMS son las siglas del Learn Management System, que es digamos sistema de gestión del aprendizaje, es lo que tenemos en las universidades pues como Moodle para gestionar cursos, gestionar el contenido, gestionar los alumnos, bueno pues canvas es un sistema open source que además tiene su parte de pago en el cual las universidades si no quieren gestionarla ellas pueden pagar, es un sistema, es un LMS que ha tenido mucho éxito en los últimos años y que tiene una versión que permite hacer MOOCs y ponerlos en la red, ellos tienen la plataforma, no solamente te dan el software, te dan el alojamiento y ahí canvas.net tiene MOOCs de las universidades que se han adherido a este sistema. Luego Iversity es un caso distinto, Iversity es otra empresa con ánimo de lucro que se creó a partir también de una spin-off de Stanford para educar a la gente, pero se dieron cuenta que con los MOOCs no llegaban a mucho y se han convertido en una empresa de cursos especializados online de pago para gente que quiera aprender de tecnología, siguen teniendo cursos gratuitos muy buenos como este, the link to computer science que lo crearon como MOOC y te permiten acceder a este curso, vale, este es gratis, pero todo lo nuevo que han producido es ya de pago, se han convertido en una empresa de cursos online de pago. Bien, como os hablaba de Open edX que es lo que está detrás de France Université numérique pero también está detrás de la plataforma que tenemos propia de la universidad que se llama opvx.es o de edX.org, es un software que creó edX de plataforma de MOOCs y que liberó al mundo, de hecho lo utiliza France Université numérique pero utiliza también IsraelX, la plataforma del gobierno de Israel, lo utiliza Portugal que acaba de crear una plataforma nacional también, lo utiliza también una web rusa, que ahora mismo no me sale el nombre, lo utiliza también ShuetangX que es una plataforma de MOOCs china, la web rusa es también del estado ruso, digamos que se usa como veis aquí en más de veinte mil cursos y que se utilizan por nueve de las diez de las universidades de mayor prestigio y que tiene más de cuarenta millones contando los veinte millones de edX hay otros veinte millones de usuarios apuntados inscritos en plataformas de que están utilizando Open edX como base. Por ejemplo, Stanford, os he dicho la opvx pero Stanford, la universidad de Stanford tiene, no se quiso unir a edX, sí que tiene algunos cursos en Corsera pero tiene otros cursos en su propia plataforma que está basada en Open edX. Aquí tenéis por ejemplo una lista de sitios, aquí tenéis un enlace para poder ir a una lista de sitios que actualmente están utilizando Open edX. Luego nos queda hablar de Google Cost Builder, Google Cost Builder es un código que creó Google para hacer MOOCs al principio, antes de que estuviera Open edX o antes de que hubiera ninguna otra opción, de hecho nosotros empezamos trabajando en un pvx con Google Cost Builder, lo que pasa es que han dejado hace ya tres o cuatro años que no la actualizan, sigue estando disponible, utilizas la nube de Google para montar los cursos, la nube de Google es gratis hasta cierta cantidad de tráfico y se puede montar este código y montarte un curso o varios utilizando, de hecho Google tiene varios cursos utilizando Google Cost Builder. ¿Cuál es la base del modelo? Pues son cursos entre tres y diez semanas con vídeos cortos en YouTube, aunque cada vez más plataformas los están sacando de YouTube para que no estén abiertos a todo el mundo, una pregunta tipo test por tema, una herramienta potente de laboratorios virtuales, una herramienta de foros que a veces incorpora karma, karma es una manera de que la gente vote quién son los que mejor contribuyen y que sus contribuciones valgan más o incluso llegan a moderadores, una herramienta de wiki para documentación que hay veces que se usa y hay veces que no y se suelen poner tareas al final de cada semana, se suelen poner exámenes al final de cada semana que pueden ser tipo test con condiciones de, perdón, con preguntas de respuesta múltiple o pueden ser más elaboradas. Problemas, pues que tienen alto porcentaje de abandonos porque la barrera de entrada es tan baja porque mucha gente no quiere sacarse un certificado, simplemente quiere consultar algo puntual y luego se va. Que la actividad está limitada si los cursos son muy masivos, que es difícil certificar los conocimientos porque es difícil saber quién, que de verdad había alguien que es quien dice ser y de hecho se están incorporando herramientas de lo que se llaman en inglés proctoring, herramientas que te conectan la cámara, te hacen enseñar un documento para demostrar que eres tú en aquellos exámenes en los cuales se quiere dar más validez y sobre todo lo que os he comentado, que falta encontrar un modelo sostenible, que ya se ha pasado en la primera etapa de qué bonito es esto, qué bien funciona y ahora las distintas plataformas están buscando un modelo que les permita continuar en el tiempo sin tener que estar pidiendo dinero a sus socios.